Las razones están claras, el país abrió los ojos, esta mujer está abriendo los ojos actualmente porque hubo un abandono total de las familias, un abandono total de los agricultores, un abandono total en el sector educativo. Tome sumo a ese paro que hoy en día están llamando por una decadencia total que hay en las aulas de clase y por supuesto enmarcado al abandono total de las familias que hoy por el mal funcionamiento de ese gobierno, por el mal funcionamiento de las autoridades que se encargaron de solo el derecho del poder para estar hoy en día en esta asamblea. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia